Vamos a hablar con Rubín Molina, quien nos habla del regreso de Bárbara Mori a la televisión y lo hace a través de Mundo Fox. Después de nueve años de ausencia de la pantalla chica, Bárbara Mori decide regresar con una propuesta ambiciosa en donde le da vida a una mujer de doble personalidad. En esta serie podemos decir que vemos los dos lados de Bárbara Mori. Uno sería la prudente y el otro totalmente desinhibida. ¿De dónde sale esta mujer? Bueno, Luna salió de mi parte oscura, ¿no? Y también esta parte seductora, esta parte de atreverse, de no tener miedo a arriesgar, todo eso salió de aquí adentro también. ¿Cómo fue que perdiste el miedo a arriesgar y cómo decidiste regresar a la pantalla chica después de nueve años? De pronto hice un alto en mi vida y dije, a ver, ¿quién soy? Más allá de esta mujer famosa, actriz famosa, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿No? Más allá de lo que la gente espera de mí, qué es lo que yo quiero. Y así fue que eligió a Mundo Fox para transmitir dos lunas. Una serie que estelariza y produce, además de que toca temas que surgieron de sus propias inquietudes. ¿Y por qué escogiste hablar de este tema? Múltiples personalidades. Pues digamos que en la dualidad, en esa dualidad que estamos todos los seres humanos sumergidos, en donde una parte de nosotros quiere hacer, quiere atreverse a hacer cosas y la otra parte, la razón, te dicen, no, no lo hagas porque me quiero tatuar, ¿no? Pero pues no, no lo hagas porque si no, este, no voy a tener empleo. Entonces siempre hay esta lucha interna nuestra y de alguna manera es la dualidad que viven todos los personajes en dos lunas. Te prometo que yo te voy a ayudar. Estás completamente loca. No te imaginas tanto. Gran estreno este sábado 3 de mayo, 10, 9 centro. Rubi Molina, Somos Noticias Mundo Fox. Mira.